A ver los de las noticias, el 30 los cúmicos en Pativilca, ala diablo todo lo que sale de acá. Hombre muere con siete puñaladas en el cuerpo. La policía cree que es un suicidio. Infidelidad por todo sitio hay acá. ¿Sabes qué? Prepárate porque esta noche te enchufo. Esta noche te enchufo. Sí, te voy a enchufar. Mañoso, mañoso, mañoso. Prepárate nomás, que estoy fuerte y poderoso. Esta noche te enchufo. Doris, Doris, Doris. ¡Doris! ¡Patrona! Papi. Hola, mi amor. ¿Que todavía no te vas? No, mi amor, no me voy. Es que me quedaba a leer un ratito el diario. Sí. Mi amor. Yo quiero... ¿Qué dicen las noticias? ¿Sabes? Mira, mi amor. Yo no sé cómo acá en el Perú... Acá en el Perú permiten estas cosas. Infidelidad 95%. Yo no sé por qué hay hombres así, que les gusta engañar a la mujer. Ay, esos delegacios deben morir, mi amor. Deben morir esos hombres. Pero tú no eres así, ¿verdad? No, mi amor, tú sabes que yo te quiero bastante. Sí, mi amor. Sí. Ay, mi amor. Ay, espere, se me cayó el Perú. Ay, mi amor. ¿Qué pasa, amor? ¿Ah? ¿Qué pasa? No, nada, sino que a veces... ¿Qué pasa con la sirvienta? No, sino que le dije que se iba a caer allá y un ratito agarraba nomás. Además, yo con ella no tengo confianza, pues. Se me salen los zapatos. ¿Sí? ¿Se sale? No te preocupes. Ay, mi amor. ¿Qué? ¡Mestuario! ¿Sabe qué? Sí, mi amor. Mi amor, se me está haciendo muy tarde. Tengo que ir a un ratito, tengo que hacer unas cosas allá. Voy a bañarme, a tener un baño. Ya, mi amor, no te demores, ¿sí? Sí, sí. Ay, esa cosa cambia de allá, mira, pues. Mira eso de ahí. Ay, patrona, estoy preocupada. No sé qué seré, qué seré. Seré licuadora, seré plancha, no sé qué seré, qué seré. ¿Cómo que qué seré? Ay, seré televisor, seré joco, no sé qué seré, patrona. No te entiendo, ¿qué dices seré? No sé qué seré. No sé qué seré. ¿Por qué dices eso? Ay, es que el patrón me ha dicho esta noche, te enchujo, no sé qué seré. Ay, es que el patrón me ha dicho. Ay, es que el patrón me ha dicho. ¿Así te ha dicho ese desgraciado? Ay, sí, patrona, esta noche te enchujo, me ha dicho. Ay, no sé qué seré. Estoy haciendo limpieza. Ay, toca la puerta. Abre, por favor. Voy a abrir la puerta. Ay, mi zapato. Abre rápido. Buenas noches, señora. Ay, señora, disculpe, no compramos guachitos, loterías, no, no. ¿Cómo puede, señora? No, yo no estoy vendiendo. Nosotros somos millonarios, mi patrón es millonaria. No, mi patrón. Señora, yo no estoy vendiendo guachitos. Ay, ya usted está vendiendo queso, no, 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 no. Señora, tampoco estoy vendiendo queso ni guachitos. Deja hablar, ¿por qué no deja hablar? Yo no vendo nada, señora. Ay, entonces, ¿qué está buscando acá, pues? Yo estoy buscando a mi marido acá, de este bebé acá. Ay, señora, disculpe, su marido, búscalo en el cerro, pues, ya. Esta casa es patuca, señora. Por favor, señora, estoy buscando a mi marido Carpencho, señora, por favor. Anda, llámalo, señora. ¿Su marido qué? Carpencho. Ay, señora, se equivocaba. No te digo que se equivocaba. Acá mi patrón se llama Johnny. Ay, tapis, Johnny. Ese es mi marido, pe. ¿Cómo que? Marido Johnny, ya. Que Johnny es tu marido para tu conocimiento. Johnny es mi marido. Ay, no, no. ¿Qué cosa, señora? No, no, Johnny. ¿Ese desgraciado es tu marido? No, es mi marido. Permiso, conmigo. Es mi marido. Permiso. Permiso. Permiso, señora. Permiso. Permiso. Permiso, señora. Permiso. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jamás una chula ha podido conmigo. No ha podido entrar. ¿Ya ves que no te dejo entrar? Ya estoy adentro, cojura. Ya estoy adentro. Ay, por favor, llámalo a mi madre. ¿Qué pasa ahí, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ándalo en la puerta! Hay una serrana vestida de vicuña. No, 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 no. Dice que es... que viene por su marido, dice. ¿No? Sí. Voy a hacer las cosas, voy a hacer las cosas. Sí, ella, voy a hacer un abrazo. ¿Tú de nuevo acá? Es que vienes a interrumpir mi hogar, dime, ¿por qué? Ya déjame ser feliz, por favor. Mira el daño que haces. Mira, Alejandro, ¿qué hacen? Mis hijos se pueden levantar. Mira... los vecinos. Mira todos los vecinos, Alejandro, lo que hay. Mira, Beto. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Sabes qué? Agarra tus... tus cosas. Mejor dicho, agarra tus donceras y lárgate, ¿me entiendes? Porque vienes a destruir mi hogar. ¡Ay! Yo no quiero que vengas... ¡No! ¿Cuál? ¿Qué cosa tan soncera? ¿Cuál soncera? ¿Tú lo llamas soncera a esto? ¿Ah? ¿Desgraciado? ¿Lo llamas soncera a esto? Por favor. Por favor. ¿Estás acá feliz? Mira cómo estás, mira cómo estoy yo. Evita el escándalo, por favor. ¿Escándalo, desgraciada? ¿Todavía tienes cara de hablar? Mira mis hijos, mira los vecinos. Evita el escándalo, por favor. ¡Calavera y mierda, carajo! ¡Estás en mi casa! ¡Estoy buscando yo a mi marido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Mi amor... ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Me estaba bañando tranquilo con mi patito y no sé qué? ¡Estaba bañándote, amor! ¡Mira! ¡Mira quién ha venido! ¡Mira quién! ¿Tú de nuevo por acá? ¿Tú no le dejas bañarme tranquilo con mi patito? ¡Carpencho! ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que buscas acá? ¿Qué quieres? ¡Carpencho! ¿Tú todavía tienes cara de hablar? ¿Qué cosa? ¡Tú todavía tienes cara de hablar! ¡Mira cómo vives tú acá! ¡Todo como de acá! ¡Cayó viviendo en el cerro solita y allá! ¿Y? ¿Qué problema te haces? ¡Ya te compré todos los cerros! ¡Ese cerro te pertenece! ¿Qué quieres? ¡Ahora si tú quieres ganar plata, vende un cerro y ya está! ¿Qué más quieres? ¡Desgraciado! ¡Todavía tienes cara de hablar eso! ¡Para ganarme la vida! ¡Para comer! ¡Tengo que lavar ropa en el río, desgraciado! ¿Y? ¿Qué problema te haces? ¡Ya te compré dos ríos! ¿Qué más quieres? ¡Más bien aprovecha ahora! ¡Mira! ¡Ya los vecinos están haciendo cola para que les laves la ropa! ¿Qué es lo que quieres? ¡No quiero que vengas acá! ¡Vete de acá afuera! ¡Vete! ¡Yo no me voy a ir de acá! ¡Vete! ¡Esta es la casa de mis hijos! ¡No me voy a ir! ¿Cuál de mis hijos? ¿Acaso ellos vinieron a ayudarme a llenar el techo? ¿A levantar una pared? ¿Cómo van a ayudar si le quieren? ¡Si quieren que recién tiene dos meses! ¿Cómo van a ayudar? ¡Dos meses! ¡Dos meses de nacido tiene! ¡Pero aunque sea que haga un esforcito, carguen su latita! ¡Aunque sea de la mezcla! ¡Yo puedo encargar! ¡Vete de acá! ¡Vete! ¡Ya! ¡Yo no me voy de acá! ¡Déjame bañarme! ¡Este también es mi casa! ¡Yo me quedo acá! ¡Oye! ¡Pero voy a terminar de bañarme con mis patitos! ¡Es mi casa! ¡Caramba! ¡Es casa de mis hijos! ¡Vete! ¡Vete de acá! ¡Vete! 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 ¡Por favor! ¡Sí! ¡Mi control remoto! ¡Para ver mi televisión! ¡Empleada! ¡Mi jugo, por favor! ¡Burbaridad! ¿Cómo le vas a llamar? ¡Es un insulto, mi amor, para ti! ¿Cómo te va a llamar empleada? ¿A mí qué? ¡Dios! ¿Sabes qué, mi amor? ¡Ve! ¡Ya no soporto esto de acá! ¡Sí! ¡Suelta a los perros! ¡Que la boten! ¡Que le echen los perros! ¡Sí! ¡Los perros, ¿verdad? ¡Llama a mí! ¡Tirulín! ¡Tirulín! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito! ¿Esto es el perro o la pulga del perro? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ya cállame! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Cállame la boca! ¡Cállame la cara! ¡A mi compirre esto! ¡Vamos! ¡Hay que soltar al otro perro! ¡Este! ¡El Doberman! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡A mi compirre! ¡Perrito! 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 ¡Tranquillito! ¡Perrito! ¡Shh! ¡Tranquillito! ¡Tranquillo! ¡Perrito! ¡Tranquillo! ¡Psss! ¡Tranquillo! ¡Perrito! 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 ¡Perrito Pero, oye, idiota, ¿dónde has visto tú que el perro se agarra su huevo? ¡Palo! ¡Guto, guto, guto! ¡Guto, guto! ¡Este cerca no se va! Espérate, mi amor. ¿Qué hacemos ahora, mi vida? Mi amor, no queda otra cosa. Sí. Tendremos que llamar al perro de la profecía. ¡Me voy a llamar! ¡Damián! ¡Damián! ¿Dónde está, Damián? ¡La oreja! ¡La oreja se ha caído! ¡Ah! 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 ¿Qué haces, perro sonso? ¿Qué haces? ¡Habiendo carne allá, ¿quieres tragar hueso? ¡Allá! 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 ¡No hay 108! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Mi amor No queda otra solución, mi vida No nos queda otra cosa ¡Perros! ¡Sean manchinos! ¡Agárren y mancha! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¡Ay, a mi punto! ¡Ay, a mi punto! ¡Ay, a mi punto! ¡Ay, a mi punto! ¡El viejo truco de la pistola sin barra! ¡Ale! ¡Ay, a mi perrito, no! ¡Mi perro caballo! ¡Mi perrito! ¡No, señor! ¡Mi perrito, no! ¡Tranquilícese, señora! ¡Tranquilícese! ¡Ellos no tienen... ¡Para eso he venido yo a poner orden! ¡Tranquilícese! ¡Ellos no tienen la culpa! ¿A qué tienes esta culpa? ¡Está desgraciada, señor! ¡Mi marido es Johnny! ¡Está desgraciado! ¡Tranquilícese, señora! ¡Para eso he venido yo a poner orden acá! ¡Tranquilícese, por favor! ¡Esta impécil viene! ¡Me quiere quitar a mi padre! ¡Ya, señora! ¡Ya, ya! ¡Por favor, tranquilícese! ¡Y que mi mi padre! ¡Ya, tranquilícese! ¡No puede ser, señor guardia! ¡No puede ser! ¿Y usted qué pasa? ¡Me ha mordeo todos estos perros por la culpa de esta desgraciada! ¡Me ha robado a mi carpincho! ¡Yo era feliz con mi carpincho, esta desgraciada! ¿Carpincho? ¿Johnny? ¡Sí, la misma cojudeza es, carpincho Johnny! ¡Ah, este desgraciado es el que tiene la culpa, ¿no? Por tu culpa, ¿no? ¡Oiga, vas a venir! ¡No, metido! ¡Cállese, loca! ¡Vas a venir a... ¡Pero tú! ¡Por tu culpa, destruyendo hogares! ¡Desgraciado este! ¡Pero cómo me... ¡Cómo me... ¡Cállese, loca! ¡Señor, pero me estoy veñando con mi patito! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo me va a pegar usted? ¿Cómo? ¿Va a estar preguntando? ¡Pero... ¡Pero! ¡No te da pena estas dos mujeres! ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué vamos a hacer, señor? ¡Si, si, ellos mismos quieren hacer eso! Además, usted no me puede llevar preso. Porque yo soy el que hace... ¡Tita, tita, tita, tita! ¡Ah! ¡No, miren! ¡No, ya no le peguen a mi marido, por favor! ¡Cállese, loca! ¡No, no! ¡No, no le peguen a mi marido! ¡Ah, eso es la boca! ¡Chistoso! ¡Gentes gemelas! ¡Atense! ¿Fegando a mi marido? ¡Ah, sí! ¡Gracias, mis amores! ¡Gracias por defenderme! ¡A ti también te caes! ¡Por que Diego, cucha!